¿Qué significado tiene para ti regresar al estadio Osteca y enfrentarte contra el último equipo que dirigiste ahora como director técnico de ti? Gracias. Pues, realmente con mucho significado es ir a buscar puntos, ir a buscar que el equipo haga bien las cosas. Sabemos que enfrentamos al mejor equipo del torneo en este momento, entonces si queremos nosotros mantenernos en posición de calificar directo, tenemos que ir a sacar puntos, vamos con la idea de ganar. Eso es significado, ¿no? Obviamente, como lo he dicho siempre, he estado agradeciendo con toda la gente que confía en mi proyecto para poder, me confía su proyecto en mis manos para poder hacer bien las cosas y América fue uno de esos. Simplemente el agradecimiento, el poder estar contentos de haber estado ahí, pero hoy estoy en otra institución también que me ha confiado en su proyecto y estoy contento de estar acá. Sí, sin ninguna duda. Tígres es un equipo muy importante, ha hecho bien las cosas. La última década es el equipo más que ganó. Se hicieron partidos muy interesantes, muy importantes en ese proceso de finales, de guillas, cosas que obviamente los dos tipos peleaban con todos y pelean por todos. Se ha hecho un partido interesante, ¿no? Gritar eso al clásico no lo sé, pero se ha hecho un partido bastante interesante. Los planteles muy buenos, bastos, reitero, aficiones muy entregadas, equipos exigentes, exigen ya ganar títulos, no nada más hacer buenos papeles, ¿no? Buenas tardes, Miguel, Edgar Martínez de Agabás. Preguntarte si en América es el parámetro más grande que tiene Tígres de cara al... En este torneo, sí, en este momento, sí, porque es el equipo, como lo dije hace rato, el mejor equipo del torneo, así lo dicen los números. Así está establecido como primer lugar, entonces sí es un buen parámetro, además de visitante, para saber cómo estamos pensando en acceder a una liguilla, ¿no? Gracias, buenas tardes, Miguel. Este enfrentamiento, ayer veíamos que te entrevistaron en algunos lugares en la Ciudad de México. ¿Tú tienes una sed de revancha, algo de revancha para este juego? No, no, no. ¿De revancha por qué? La verdad es que no es que haya perdido algo con América, al contrario, tengo ganas de que mis muchachos hagan muy bien las cosas, que vengan en ese ascenso que hemos mostrado en este cierre del torneo, y sumemos puntos, ¿no? Ganarle, para nosotros significan tres puntos muy importantes en busca de la calificación. No queda más que en eso, ¿no? Es un partido importante, interesante, por lo que significan las dos instituciones, por lo que han hecho en la última década, pero bueno, pues nada más hasta ahí, ¿no? Yo no busco revancha, América no me hizo nada, al contrario, me dio muchas cosas. Simplemente hoy es jugar contra el exequipo, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Jorge Rosales, de Medio Tiempo. ¿Cómo jugó a la América, que está como líder del torneo, tomando en cuenta que tú conoces muy bien al plantel, porque armaste casi todos los jugadores que llegaron, que también llegó con Solari? Pues la verdad es que hay que atacarlo, sabemos que es un equipo que se ordena muy bien, que difícilmente regala espacios, pero hay que buscar, hay que buscar ese momento de equivocación y tratar de aprovecharlo, ¿no? Porque se ha convertido en un equipo muy ordenado, con muy buen sacrificio en la recuperación de la pelota y aprovechan el espacio y ellos han sido contundentes, ¿no? Han sido efectivos, entonces tenemos que estar atentos a todo eso. Por acá, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Le fue bien a Tigres como visitante? Hablabas del otro día la importancia de ganar de local, ya se sacaron esa presión, si se quiere. ¿Qué tiene el equipo que cuando juega de visitante, le pasó mucho en este torneo, como que se agranda o saca algo que de local hasta el partido con Pachuca no había mostrado todavía? La verdad es que yo pienso que de visitante es un equipo que el rival tiene un poco más de obligación, y se abren más los espacios, se juega mucho más tranquilo, ¿no? La verdad es que de local nos había faltado esa contundencia que en el partido pasado la tuvimos, porque a pesar, como lo he dicho, hay dos partidos, Santos y León, que en medio tiempo no hicimos nada bien las cosas, el segundo tiempo fuimos mucho mejor que los rivales, y por eso terminamos empatando y casi ganando el partido de esos dos. Y la verdad es que pasa por ahí en esos partidos. Lo demás, me parece que el equipo no jugó tan mal, sufrimos la poca contundencia que pudimos haber tenido para ganar esos juegos. Y de visitante estamos siendo concretos, ¿no? De repente hacemos el gol y pues obviamente el rival tiene mucho más exigencia que ir a buscar el resultado de su casa, y se nos da la posibilidad de conseguir manejar los juegos y terminar ganándolos, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Óscar Gallardo de ESPN. Preguntarte si ya tienes definido el once para este compromiso, se habla de que Santiago Solari podrá, Miguel... No lo sé, dice el hipócritón este. Pues ya está, hoy era más fácil que los demás días, pues está todo abierto, ahí estaban ustedes, no escondí nada, es el mismo equipo que jugó... La duda de Hugo Ayala, Miguel, rápidamente, que hoy estuvo Hugo Ayala tomando el lugar de Carlos Alcedo, que preguntarte si después no tuvo alguna molestia, y si pudieras platicarnos sobre Florian, ¿cómo lo has visto? Lo de Hugo pues está recuperado, ¿no? Como lo dije, él me manifestó dolor en su cuello, en su espalda, del choque ese, no estaba al 100, como le dije, bueno, recupérate bien, ¿no? Que necesitamos a todos al 100, y Carlos hizo un gran partido, pero bueno, siempre he dicho que el puesto se pierde en la cancha, ¿no? Con una lesión, y hoy regresa Hugo al inicio, pero Carlos dejó claro que en cualquier momento lo vuelvo a usar, porque está haciendo bien las cosas. Flor, cada día va mejor, puede ser que la próxima semana ya se integre al trabajo con sus compañeros, ¿no? Veremos con este trabajo que le están haciendo de adaptación, y por supuesto ya empezar en cancha con los fisioterapeutas, ver cómo va y cómo, si hay molestias o no, si aguanta la carga de trabajo del fisioterapeuta, para poder integrarlo ya con el equipo, ¿no? Para acá, Miguel, ¿qué tal? Arturo Sánchez de Cancha del Norte. Preguntarte, el América tiene 16 partidos sin perder en el 3 Teca, ¿a ustedes le genera motivación cortarles esa racha, por ejemplo? Pues mira, hasta anoche me enteré de esa racha, la verdad es que no estoy pensando en la racha, estoy pensando en ir a sacar resultado, a ganar, porque los puntos son muy importantes para nosotros, ¿no? No quise decir que para ellos no, pero bueno, pues para nosotros sí son necesarios, pues si queremos mantenernos en zona de calificación, ellos ya están calificados, entonces nosotros tenemos que buscar esos puntos, ¿no? Buenas tardes, Miguel, Jair Cárdenas para BC Noticias. Mañana regresas al Estadio Azteca, pero fuera del Club América regresas con una afición que también te apoyó mucho, que tú le diste mucho, ¿hay algún sentimiento extra, algún mensaje para ellos? No, la verdad es que como siempre lo diré, los recuerdo con mucho cariño, como tú lo dices, me entregaron apoyo incondicional, pero hoy me debo a otra afición que también está haciendo lo mismo, que nos está apoyando, que está siempre con nosotros, que está con los muchachos al 100, entonces hoy quiero que la afición que quede contenta sea la de Tigres, y no porque tenga algo contra la América, al contrario, tengo nada más agradecimiento con ellos y siempre estarán en mi cabeza y en mi corazón por lo que logré en esa institución, pero hoy quiero lograr lo mismo con Tigres, levantar títulos, hacer cosas trascendentales en este club y que la afición pues esté contenta, ¿no? Gracias, pasamos a la gente que está conectada por Zoom, Orlando Castelán, ¿nos escuchas? Sí, Alex, gracias, buena, buena tarde para todos, buena tarde Miguel, hace, hace ocho días, algo importante, Orlando, repite tu pregunta, porque no, no se oía, perdón. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho, ahí te escucho. Ok, Miguel, hace, hace ocho días, decías algo importante, que este equipo va creciendo mucho en lo futbolístico y se está viendo mucho en lo futbolístico y en los resultados, y que el partido contra el azul no puede sacar los tres puntos más allá que jugaste muy bien al fútbol y no se puede llevar el premio. Hoy contra la América, ese buen fútbol que has mostrado en estos últimos juegos, da como favorito al Tigres por lo que viene mostrando hoy en día esa parte futbolística que se está viendo mucho muy bien en esa parte, Miguel. No, no, para nada, no podemos ser favoritos ante el equipo que nos lleva nueve puntos. América va líder, indiscutible en el torneo y está haciendo bien las cosas. Entonces, no puedes, porque el equipo vaya mejorando y haciendo bien las cosas, marcar a Tigres como favorito. Vamos con la idea de hacer un buen fútbol, la verdad es que no, no creo que tampoco nos vean como víctimas, pero va a ser un lindo partido, no, no, creo que favorito, no, no podría decir que sea Tigres, pero vamos bien, vamos con el equipo, con la conciencia de lo que hemos hablado, de mejorar cada día, de que el equipo se vea bien, pero hay que reconocer, vamos con el líder en su casa, como han dicho aquí, tiene una racha importante sin perder en su casa, pero nosotros vamos con la idea de traernos los tres puntos. Gracias, Serendira Palma, por favor. Hola compañeros, gracias, hola Miguel, bueno, quería preguntarte Miguel, el América, al final de cuentas, es un equipo que de alguna manera tú armaste, ¿qué sensaciones te tiene o te da el verlo ahorita como líder y ya tenerlo como rival en este momento? Y una segunda pregunta, si me permites, la FIFA abre de nuevo una investigación por el grito, el famoso grito homofóbico en el partido contra Canadá en la selección, es un grito que ya está muy arregado en la afición mexicana, no solamente en partidos de selección, en general, en el fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves toda esta situación que se sigue viviendo y que no se ha podido erradicar? Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, 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 la verdad es que jugar con América no me dan nada más que ir a buscar el triunfo, como lo he repetido aquí, va a ser un buen partido, dos equipos que están peleando la parte de arriba de la tabla, uno como líder y otro en el tercer lugar y bueno, pues nosotros buscando nuestra calificación. La situación del grito, yo lo he dicho miles de veces, de repente en FIFA han tomado como si fuera realmente un insulto eso en México y en México no es un insulto como tal, o sea, como si se tomara acá lo de repente para cualquier cosa usamos ese adjetivo, no es una situación, saludamos a un cuate y le decimos qué onda o no me estés, miles de cosas que usamos en el lenguaje coloquial del mexicano, pero bueno, pues tenemos que entender como aficionados que somos todos porque nos ha tocado estar siempre en una tribuna a todos que hay un organismo que le parece una mala decisión ese grito que lo ven como malo y tenemos que entender y no queremos castigar a nuestro fútbol como aficionados que somos, reitero todo porque todos hemos estado en una tribuna o castigarnos a nosotros mismos haciendo la tontería de repetir eso, si ya se dio cuenta que no es la federación mexicana, que no somos los mexicanos los que estamos tratando de castigarnos por esas circunstancias sino es un ente totalmente externo al fútbol mexicano y que es el que rige el fútbol mundial, no tendríamos que hacer caso, la verdad es que ojalá y los aficionados que organizan de repente esto en cada partido se den cuenta que se están perjudicando ellos mismos porque los que lo hacen son los que están en el estadio, y si tú te gusta ir al estadio y te gusta ver el fútbol dentro de un estadio, pues sería tonto dejar de ir a un estadio porque estés insistiendo en gritar ese tipo de circunstancias, yo creo que la gente que va al estadio tiene que tomar en cuenta eso, que si les gusta estar en el estadio pues la única forma que no irán al estadio es que nos castiguen por esa tontería, yo creo que es momento de ponerlos las pilas todos, reitero, todos porque todos somos aficionados y erradicar eso, que tampoco nos lleva a nada, porque reitero, si fuera un insulto realmente y que el que está dentro de la cancha se volteara y se molestara, pues estoy completamente de acuerdo, pero llegó un momento que hasta los porteros lo hacían de broma y de guasa para que saliera ese grito, reitero, en el fútbol mexicano, hoy nos está llevando a perjudicarnos a nivel selección, a nivel fútbol de confederaciones, de FIFA, pues no seamos tontos, dejemos de hacer cosas que no nos llevan a nada, ¿no? Gracias. Rodrigo Corona, adelante por favor. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes, espero que estés bien. ¿Qué opinas de la América del Solari? ¿Te gusta el estilo de juego que está implementando en la América? ¿Muy diferente al tuyo que es más ordenado, más defensivo, más pensando en la defensa y tú pues más ofensivo, ¿te gusta el estilo de juego del Solari de la América del Solari? No me tiene que gustar a mí, Rodrigo, la verdad, le tiene que gustar a su afición y tiene que dar respaldo para sus directivos. A mí me tiene que gustar cómo juega Tigres y me está gustando cada día más cómo funcionan los muchachos, cómo van asimilando lo que queremos. Creo que a nuestra afición le está gustando también el equipo y ya el último partido les dimos una alegría. No estamos saldando cuentas porque creo que la afición siempre entrega mucho más que lo que hemos dado en este torneo, pero estamos ahí, estamos ahí dándole, tratando de darle satisfacción a nuestra gente. Entonces, me interesa y me gusta que mi equipo haga bien las cosas y rivalos, analizo los estudios, los desgloso para que los muchachos tengamos posibilidad de en el desglose que les doy ganarles los partidos. Después le tendrás que preguntar a ellos si les gusta o no. Gracias. Últimas dos preguntas. Eric Mendoza, por favor. Gracias. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Eric Mendoza para La Tribunera. Mencionas ahora que te gusta cómo se está viendo el equipo, cada vez se ve mejor. Han subido posiciones en la tabla y ahora están dentro de los primeros cuatro y ya llevan cinco partidos sin conocer la derrota. Y mi pregunta es, Miguel, ¿qué tan cerca o qué tan alejados están actualmente desde tu punto de vista del máximo potencial o por lo menos del que debería ser para ti el funcionamiento ideal de este equipo? Gracias. Ahí vamos, nos acercamos cada día más a lograr ese potencial y no puedo decir máximo porque no sé hasta dónde pueden llegar estos muchachos con la calidad que tiene este grupo, pero a lo que yo quiero ver dentro de la cancha, cada día estamos más cerca, ¿no? Y me gusta ver un equipo ordenado, un equipo que también hace cinco fechas no recibimos un gol del rival porque el último gol lo recibimos de nosotros mismos y estamos haciendo goles, entonces creo que me gusta eso, pero pues ojalá y no tenga techo, no tenga tope el equipo y cada día se vea mejor y nos veamos bien. Eso lo vemos cada examen que es el día del partido, ¿no? Gracias. Última pregunta, Víctor Álvarez, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte, Miguel, hablabas mucho, recuerdo en el inicio del torneo de esa complicación de dejar atrás tal vez ese estilo que traía el equipo de tantos años bajo el mando de Ricardo Ferretti. ¿Sientes que hoy tus jugadores ya se han olvidado de eso, ya quedó atrás esa situación, ahora ya están cerca de lo que tú pretendes, está atrás, ya lo de Ricardo Ferretti? Pues no sé si se han olvidado, creo que, no puedo decir que sea malo, creo que, espero que tengan, sigan teniendo idea de lo que hicieron porque lo que hicieron fue muy bueno. Yo reitero, mi diferencia, lo que vienen haciendo a lo que les pido actualmente es que seamos un poquito más agresivos en atacar al rival, en que seamos más rápidos, en pasar líneas, en llegar al arco rival, que seamos un poco más intensos, pero tampoco les puedo decir que se olviden de algo que les dio éxito y les funcionó bastante bien. Creo que complementen muchas cosas de lo que se hacía anteriormente a lo que les pido el día de hoy y sí, lo veo cada día mejor, yo no puedo decirle a la gente que se olvide de sus éxitos, al contrario, que los tengan muy presentes porque mientras más presentes tengas los éxitos, más quieres volver a estar en ese, en ese momento de miel, y que obviamente nos da gusto estar ahí, entonces, yo les pido cada día a los muchachos que me den satisfacciones, que me den alegrías como las han venido dando durante los últimos 10 años de esta institución. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias.